Estamos realizando una jornada provincial de protesta, en la cual estamos haciendo en distintos puntos de la provincia jornada de visibilización de nuestros reclamos. En esta ocasión vinimos de nuevo a acercarnos a la población, a tomarle la presión, a hacer test de glicemia en sangre, de azúcar en sangre. Acercarnos también a darles una carta abierta a la comunidad, a contarles cuál es la situación de salud, y a que firmen un petitorio en apoyo a los profesionales de la salud. Estamos en una situación en la cual el gobierno no nos volvió a convocar, nos había hecho una propuesta de un 12% de aumento, en un contexto inflacionario de 50 puntos en lo que va del año, realmente considerado insuficiente. Además, sin contemplar los 1.300 pases a planta de profesionales que atendieron durante la emergencia sanitaria por COVID y que hoy siguen atendiendo la epidemia de dengue. Así que, bueno, y sumado a eso, ya pasaron más de 15 días de lo que va del mes y los profesionales monotributistas no han cobrado sus haberes del mes de marzo. Profesionales que ya de por sí están trabajando, cobrando alrededor de 200 o 300 mil pesos menos que el resto de los profesionales de planta que tienen la misma carga horaria y la misma responsabilidad. Así que, bueno, hacemos esto para solicitarle, para pedirle al gobierno que nos vuelva a convocar, que revea el porcentaje de aumento que nos ha ofertado en las semanas pasadas, en las semanas anteriores, y que revea eso y que, bueno, necesitamos un cronograma, una certidumbre en relación al pase a planta y al lanqueo de alguna forma de estos profesionales que vienen poniendo el cuerpo y sosteniendo la atención en las guardias, terapias intensivas, los laboratorios, los centros de salud, la salud mental y los diferentes ámbitos de la salud pública provincial. Excusas no hay, hay que atender la salud pública, hay que atender a la gente, la gente lo necesita en los barrios, en los territorios, en los hospitales. Plata hay, como venimos diciendo, uno de cada cuatro dólares que se generan en Argentina salen de la provincia de Santa Fe y hay unas 20 empresas vinculadas principalmente al complejo agroexportador que facturan una vez y media el presupuesto de la provincia de Santa Fe entera durante un año. O sea que vaya si hay lugar de donde sacar al menos un ínfimo porcentaje de esa facturación como para resolver el problema de los santafesinos, en este caso de la salud, de mucha gente que hoy pierde la obra social, que se da de baja en las prepagas y que se vuelca a los hospitales y a los centros de salud y que muchas veces va a las guardias y tiene que esperar 10 horas, tiene que esperar meses para un turno, para un estudio de alta complejidad, para una cirugía.